It's my life Wacha 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 Cómo pierdo esta partida Enemigo entrando en el área Ah, yo creí que era un enemigo Esa mierda son flores Hoy se te revivo Ian Nomás que no tengo la fuerza suficiente aún Estudiante Si te quedi Estudiante 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 Un yurda Un yurda Un vape No, no, no Pulle Un xene Un xene Un box Un xene Un xene Pendejo de mierda Dime que sigues jugando Y no te reí bien Puro pinche en vano Mi micrófono ya lo estoy arreglando Espérame Puta madre wey Se te chinga el puto micrófono tanto Que verga Vamos a la zona segura 3, 2, 1 Mierda, el micrón no se me chingó Güey, te pasa esa mierda en todas las putas partidas Si, no Ahorita me voy a comprar otro Andas diciendo así desde el mes pasado No es que crea que iban a funcionar estos, pero están cayendo, ¿verdad? Sienta aquí conmigo Pero aquí no hay gente, pero aquí no hay gente Eso crees tú, pero los vergos traen la habilidad de sangre fría Pues puto, que tenga sangre fría ¿Vos ahí están? Ya revivió Qué estúpido, dejé mi arma Hijo de puta, me robaste mi arma Yo no tengo arma, pendejo ¿Dónde se quedó mi arma? Está afuera, yo quedo No, tampoco está afuera ¿Qué estúpido? Se fue Aquí estoy, aquí Aquí, aquí 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 van a salir, aquí van a salir Vamos, te quiero, te quiero, te quiero Métete, métete, métete El peso, bruma Print, rabies Papi, guancho Armas del momento, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Cállate, estúpido Armas del momento, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Aquí están Está creyente, me valen No es verdad que me escucho Voy a comentarle lo mismo, a ver si ya valen Ahí adelante va a salir, eh Aventaron un cuchillo, cabrón De dónde De ahí arriba De ahí arriba Subimos, ok Como dice mi tío Tete Ahí es que fíjense Sí Hay ocho noches, caramelos También me dicen Bárbaro Bárbaro 99, miren Tío, aquí afuera hay gente Ay, aquí arriba está un campero pendejo Me lo cogí No tengo ninguna puta aquí todavía Qué está ese canto Bien rata Bájate, güey, porque no vas a poder salir después Ay, muñeca Qué rica tu teta El perspicaz, el empírico En el puente creo que hay gente No, no hay nada Ahora está lejos de esta ubicación Vamos a recorrer Rápido Hay gente Hay que movernos Hay que movernos En la población Exacta Arriba, víjense Sí, sí, sí Allá va, allá va ¿No lo viste? Se metió en el barco Sí, 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 pero Hay que correrla Sí, paoso Hay, hay, hay uno en el agua Hay uno en el agua Hay uno en el agua Está muerto, está muerto el agua Está tumbado Los mate a los dos Los mate a los dos Venga, venga Ah, es que hay un mate que me enteró No No mames que en el agua cayó Ay, esa mierda Cayó aquí en el agua Muévete Estúpido Ay, no, 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 no Ahí está Claro, claro, claro Izquierda, derecha Arriba Ahí adelante, ahí adelante Aguas, ahí adelante Te estoy diciendo Adelante a ti Ahí, aquí, ahí, aquí Ahí, aquí, ahí, aquí Muy bien, por aquí Muerto, 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 muerto Ay, me llevo otro Me llevo otro Alejandro, Alejandro, Alejandro Está muy nervioso ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está adentro, está adentro No entres, no entres Allá, allá adentro Ahí Viene, viene, viene Muerto Ay, no, no Nos mate Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga El empico, el perspicaz El inaudito El venado Martínez Forzaverga Ay, hijo de puta ¿Dónde está? Ay, ay, ay ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ah! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Me mató! ¡Sólo queda uno! ¡Está reviviendo su copa! ¡Está reviviendo su copa! ¡Está reviviendo su copa! Y ya todos dan tus pesullas ¡Ah! ¡Que te calles, estúpido! ¡Ella, ella, ella, ella! ¡Cállate, no me dejes escuchar! ¡No! ¡Me perra! ¡No mames, pichilla! ¡Pepados, nico, pepados! ¡Esa mierda! ¡Ell! ¡No, demaco, nos mató a la verga! ¡Sí, se ve, se ve, se ve! ¡Ooooh! ¡Está viendo de él! ¡No mames, sobreviviente! ¡Y el otro! ¡Asistente! ¡Asistente! ¡Verga! ¡Yo maté seis! ¡Ah! ¡Tú solo tres! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Uy, tengo toda esta partida grabada para editarla! ¡E Perry! ¡No mames!